Amigos del circuito tenis, final de Basilea en la primera Sacha Pujo enfrenta a Eduardo Vegas Un gran partido Un tinte de partidazo Que vos vivís En la pantalla de circuitotenis.com Sacha juega lindo, juega prolijo Eduardo tiene un juego similar, así que puede ser algo muy entretenido Lo que ustedes van a tener en este pequeño tramo del partido Busca velocidad Pero lo que busco Eduardo Es molestarlo Una bola bastante topeada Esta ya perdió el control Puede apurarse Vamos allá Que me caiga Siga y siga Al metro Que me caiga Cuando me caiga Como la una La una Una No Siger Un bochazo de los dos No, o sea ¿Qué pasó? No, no, no No tiene explicación esto Tuvo tiempo, tuvo espacio Y la tiró a la plaza De enfrente Del club